Los accidentes de tránsito siguen encabezando las estadísticas de la Cruz Roja en Pérez Celedón. Colisiones, derrapes, vuelcos y hasta vehículos que se salen de la vía. Además de los frecuentes accidentes de motociclistas, aparecen dentro de las situaciones más frecuentes que se reportan en el Valle del General. Durante este año ya se dieron dos fallecimientos por accidentes de tránsito en las carreteras de Pérez Celedón. Uno por atropello y otro por colisión. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, los conductores siguen realizando prácticas que elevan el peligro de tener un accidente. Alta velocidad, adelantar en zonas prohibidas, conducir vehículos sin las condiciones necesarias o manejar bajo efectos de licor. Lastimosamente, es una estadística que continúa creciendo, lo que son los accidentes de tránsito con vidas humanas de por medio. ¿Qué podemos decir? Reiterar, aunque muchas veces digan que es reiterativo, pero no, la prevención, no abusar de la velocidad, obviamente no combinar lo que son las bebidas alcohólicas y otro tipo de drogas con lo que es el volante. Eso es importante para poder prevenir un accidente de tránsito. En la Cruz Roja hacen un llamado para evitar este tipo de situaciones y tener mucha precaución para evitar que más personas sigan perdiendo la vida en las carreteras de Pérez Celedón y la región brunca de Costa Rica.